Este es el aeropuerto de Quetzaltenango Oigan, oigan El Micrófneck Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prácticamente ahora se encuentran los tribunales también de justicia que están por acá en el sector izquierdo de nuestra pantalla. Lo que se mira amarillo. Vamos a ver por acá. Ahí está, lástima, ese rotulón nos quita. Pero lo que se mira amarillo, eso es el edificio tribunales de Quetzaltenango. Mientras lo que se mira acá, sí, mientras lo que se mira acá, de ladrillo, es el segundo registro de la propiedad. Y acá, a un costado está el terreno del aeropuerto de Quetzaltenango. Ahora bien, ¿por qué es que estamos acá haciendo esta filmación? Porque quiero contarles, mis amigos, que este año se empieza a realizar la Feria Centroamericana de la Independencia. Hay muchos rumores en que esto se va a realizar justamente en un terreno allá arribita del parque que se llama Telmaquistán. Este es decir, casi cerquita donde había un embotellamiento y la gente de Palafunov que paró los vehículos, que hizo un paro tremendo de muchos días. Muchos días, pero no estamos hablando ahora de esto, sino que cerquita se empieza a realizar el... La Feria, mejor dicho, Centroamericana de la Independencia. Entonces, estamos acá pendiente aún si se va a realizar o no. Pero... Lo que nosotros queremos es, hoy más que nunca, saludar a la muchachada valiente y rebelde de Limbo Centenario. El día jueves 30 de junio, estuvo cumpliendo la cantidad de 150 años el Limbo Centenario. Entonces, nosotros acá, mostrándoles la redonda de los juzgados, rumbo a Olintepec, San Carlos Fijas, San Francisco de la Unión, Chacabal y todo lo demás. Así que, mis amigos, es un placer enorme para nosotros saludarles en esta hermosísima mañana del día sábado 2 de julio del año 2022. Acá vean el terreno, todo este terreno donde está circulado, se realizaba la Feria Centroamericana de la Independencia. La Feria Centroamericana de la Independencia es Feria Centroamericana de la Independencia y todas estas calles se llenaban. Pero, en fin, esta es la información que nosotros estamos dando, sobre todo, para saludar al Limbo Centenario. Es algo lindísimo, de verdad, escuchar acá la música del Limbo Centenario. Y quisimos un momentito, mientras tanto, les deseo una feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, dependiendo la hora que ustedes nos estén mirando. Aunque nosotros estamos haciendo esta actividad, cuando son las 13 horas, una de la tarde, con 23 minutos, acá en Guatemala, Centroamérica, e igual, el mismo horario que tiene también México y algunos estados de Estados Unidos. Y, pues, en España, vamos a ver a qué horas allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche. Allá son las 9 de la noche, con 24 minutos, en España. Y otras partes del mundo, pues, en este momento es madrugada. En otras partes del mundo, a esta hora de nuestro país centroamericano, Guatemala, Centroamérica, pues, iniciando la noche. Otros están amaneciendo, en fin, donde quiera que nos vean, éxitos para ustedes. Feliz, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, y saludos cordiales para Carlos, 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 Achtum, y Doña Olga de Achtum. Gracias, mil, por estar mirándonos y también por compartir todos nuestros videos. E igual, gracias a todos nuestros grandes suscriptores a nivel local, nacional e internacional. Este camino que va rumbo a las cruces, así se le llama, y el otro es para jardines que se la jugúnean. Muy bien, finalizamos entonces. Únicamente los dejamos para que ustedes sigan escuchando en parte de la música del Limbo Centenario. Únicamente los dejamos para que ustedes sigan escuchando en parte de la música del Limbo Centenario. Únicamente los dejamos para que ustedes sigan escuchando en parte de la música del Limbo Centenario.